¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo sacar el camuflaje que viene con el estilo de depredador. Vamos a ver que si vamos aquí al pase de batalla, vamos a ver que ya tenemos este camuflaje. Ahí está, arsenal del cazador, es como se llama este camuflaje. Para obtener este camuflaje vamos a tener que hacer 100 puntos de daño a un enemigo mientras tenemos la visión térmica utilizando la skin de depredador. Está bastante chulo el camuflaje. Para hacer esto, para empezar el desafío, lo primero que tenemos que hacer es equiparnos la skin de depredador en el casillero. Si no sabes cómo utilizar o cómo sacar la skin de depredador, acá arriba te dejo un video explicando cómo sacar la skin de depredador. Una vez que ya la tenemos puesta en la taquilla, ahora sí, vámonos a una partida para enseñarles cómo se hace este desafío. Bueno, amigos, para este desafío lo que vamos a tener que hacer es buscar peces que nos den la visión nocturna, como las que tenemos aquí. Vamos a buscar algunos, con eso tenemos que hacerlo, con la skin de depredador. Y vamos a buscar algunas presas que cazar cuando ya tengamos la visión nocturna. A ver, si encontramos alguien por aquí. Miren, ahí arriba hay alguien. Vamos por él, así que tenemos que hacer 100 de daño teniendo una visión nocturna. Así que, deseenme suerte. A ver. Venga. Ahí está. A ver, si fuera un 100 de daño. No, todavía nos falta un poquito más. Entonces, a ver, vamos a tener... Ah, no, sí, ahí está. Implique con la visión térmica. Bastante fácil. Para eso necesitan nada más el pez térmico. No necesitan otra cosa más. Bastante fácil. Y con eso ya tendremos el camuflaje. Ahora vamos a abandonar la partida para ver cómo es que se ven las recompensas ahorita que nos las den. ¿Vale? Así que... Uy, mira cuánto loot. Así. Vamos a abandonar para ver cómo se ven las recompensas. Bueno, amigos, aquí tenemos la doble recompensa. La recompensa de haber completado un contrato. Aquí nos da la mochila que estamos buscando. Trofeo del cazador. Bastante chula. Me gusta bastante. Y la recompensa de hacer más de 100 de daño después de tener la visión térmica después de haber consumido ese pez. Esas son las dos recompensas que vamos a obtener. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó me ayudan mucho dejando su buen like. Compartiéndolo con sus amigos para que sepan cómo hacer estos desafíos. Ya saben que si me quieren apoyar todavía un poquito, un poquito más, pueden utilizar el código CSV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.